Pero vamos por lo grande, enfermo récords Vamos a la grande, no quiera quién es otra vez Loco mico, que aún sé, no has notado Como que el mundo anda más demacrado Como que dañado, zafado del coco Como que anda un poquito más loco Lo noto y lo notas, y saca el toque Para que watchen el estilo y el enfoque Para que topen de la clase es un buen toque Y un toque de clase aquí en el cole Y donde yo caiga Libranme de mal, donde quiera que salga Donde quiera que yo vayas a radicar No soy demonio, pero tampoco angelical Simón, he notado, todo va cambiando, pero peor Lo veo cuando me sumo por la ventana con la mejor Ya saben quién es, es la Mary Jane Unos toques, instrumentos, yo me siento en chiel Mira a ver, el sistema mierda mía bien Te huele bien, está bien Levantado y bajado como Lord Raider Como Lord Raider Levantado y bajado como Lord Raider Mientras en el estudio trabajo lo que yo creé Haciéndolo de cora, nada de interés Si no te aferras en el camino ahogado como pez Fuma otra vez Siguen creyendo que perdo el tiempo Mi gente, tú crees Envidiosas que me odian Hoy no se la creen Que sueno por todo el barrio Y ya ni me ven Que sueno por todo el barrio Y ya ni me ven Ten un poco de esta mierda Que te haga entender Que la vida no es como la ven Que todo cambia Pero no mejorando Por todos tratando de no morir Atorados o ahogados Corruptos, policías Presidentes, abogados Pinche sistema de mierda Y no faltan los que el culo se van parando Y no faltan los que el culo se van parando Barros con farrones Guachen los pelones Y si te atacan es porque hay razones Yo no los perdono Que Dios los perdone Dime con quien te juntas Te diré de donde eres En la yeca si la cagas Te mueres Por la derecha Men hay oro drogas Y mujeres Por la derecha Men hay oro drogas Y mujeres Estas seres peres En la yeca si la cagas Purchase your track today ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!